La cabecera municipal del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, finalmente tendrá completo el circuito de entrada y salida desde la calle Hidalgo hasta la plaza por la calle México y salida por calle Morelos. Para quienes viven o tienen comercios en la zona, el tiempo ya se alargó, como el caso de la tortillería de la esquina de la calle Puebla, que se mantiene cerrada. En ese sentido, el director de Obras Públicas, Juan Gabriel Ábalos, al ser cuestionado sobre el avance de la obra, mencionó que va dentro de los tiempos planificados y que espera aprovechar que no hay mucha presencia de lluvia para avanzar. Señaló que la indicación de la alcaldesa Mirta Villalbaso era darle continuidad a lo que ya estaba construido en la calle Hidalgo y México. Escuchemos. La indicación de la presidenta fue desde un principio darle continuidad a lo que en su momento ya se había manejado como la vialidad que tiene la plaza. La vialidad será en concreto estampado, más o menos hasta la altura de la calle Nayarit y de ahí en adelante será concreto rayado. Se van a rehabilitar todas las banquetas en las cuales se le va a dar la oportunidad de tener una accesibilidad total a todas las banquetas de la vialidad, buscando que no existan esos desniveles que a veces son muy complicados para la gente que trae a lo mejor una silla de ruedas o que la idea es que usemos las banquetas. De igual manera se van a homologar todas las banquetas con rampas para que se pueda acceder de manera fácil, sobre todo para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Es una obra pensada en la accesibilidad de todos los transeúntes. Oiga, pues platíquenos, esto le va a dar aparte de una plusvalía mejor a la gente de todo el valle, ¿no? Sí, definitivamente es una vialidad pensada en que se mejoren las condiciones de lo que viene siendo todo, todo el centro principalmente, los accesos, entrada y salida hacia lo que viene siendo Valle de Banderas, pero también dándole una imagen ya más amigable con el entorno de la comunidad. Señaló que esto es una obra pensada para que tenga accesibilidad en todos los aspectos, además de que es una vialidad planeada para que se mejoren las condiciones tanto de acceso como de salida desde y hacia la carretera Valle a San José del Valle. Con imágenes de H. Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.